En esta temporada de Rica Famosa Latina... ¿Cómo está Michelle? ¿Está gorda? Está más gorda. Oye, ¿y dónde se lo pilló? En México. ¿No ha llegado de México? No, él siempre está allá en México. ¿Quieres que yo esté aquí sola? Allá la c***. ¿Quieres que yo me vaya sola otra vez? ¡Sola, quédate! No dejes que Pablo Montero vuelva a llegar a tu vida, a destruir tu paz. Yo sinceramente siento en el fondo que él me ama. Él dice que yo tengo un carácter fuerte. No quiere decir que es una persona inestable, Lucy. ¿Qué te pasa? ¿Te vas a ir? Estás como que no... Yo te hablo y no me escuchas. Lo que necesita Andrea es un exorcismo. Salud, que estamos en España. Olé. Una bolsa Versace tiene más valor que tú. ¡Sos una gorda cerda! ¡Complejada! ¡Esta gordura puede más que tú! Me engañaste a mí, me dijiste que era tu amiga, te c***aste a Lucy y me c***aste a mí. ¡Cállate, hijo de c*** madre! Lo esperé de todas estas hijas de c***. Ya lo sé. Menos de tu persona, cabrona. Cualquier duda que tengas sobre mí, ve y pregúntaselo a tu c*** madre, porque no te voy a contestar. A la c*** que te parió. Vete de mi casa. Atrévete. En esta guerra, el que da primero da un besties. Te conseguí una casa. Te invité a consumir con mi hijo. Ni siquiera. Sabes que ya veo que te han lavado el cerebro demasiado. El cerebro lo tienes lavado tú por sí, sí. Hawái. Hello, Hawái. ¿Te vas a la c*** que me parió? ¿Por qué Victoria te agredió así? Ella es agresiva. Me da lástima. Vos no podés pagar este vestido. Vitoria es una asesina a sueldo. Está suelte, quiere matar a quien sea. Húndanse, quédense solas. Quédense solas, p******. Éramos una gran familia.